El informe de la prueba PISA 2022 reveló lo que ya sospechábamos. En matemáticas, dos de cada tres jóvenes mexicanos de 15 años no pueden hacer operaciones simples. En español, uno de cada dos no entiende lo que lee. Y en ciencia, también el 50% de nuestros estudiantes se ubicó en el nivel más bajo de la escala. Nuestros jóvenes no aprenden lo que deberían para funcionar adecuadamente en una sociedad y una economía globales, complejas e hiperconectadas. Con la publicación de estos resultados, inicia un ritual que hemos visto desde hace más de 20 años. Primero, críticas virulentas al gobierno federal en turno por el ya acostumbrado desastre educativo que muestran estos resultados. Después, la defensiva también virulenta del gobierno en turno atribuyendo dicho desastre a las administraciones anteriores o incluso a los medios de comunicación. En el pasado, el culpable del nacionalismo, hoy lo es el neoliberalismo. Acto seguido, el silencio, la inacción y la espera paciente de otros tres años para iniciar con nuevos bríos este inútil, contraproducente ritual. En esta columna no pretendo abonar al catastrofismo ocasional sobre el deterioro de nuestro sistema educativo. Eso de nada ha servido. Los resultados, año con año, lo evidencian. Quizás debemos abandonar esta ilusión del centralismo mágico de que el gobierno federal lo puede resolver todo de la noche a la mañana y apostarle a una genuina gobernanza educativa nacional. Asumir que el éxito estudiantil debe verse también desde el ámbito local y regional. Hay ejemplos y buenas prácticas que se deben incentivar y multiplicar. China como país no figura en la prueba PISA, pero la región de Shanghai ha destacado con algunos de los resultados más elevados a nivel global. En España sucede lo mismo. Castilla y León y Asturias lograron resultados comparables a los países mejor evaluados. En contraste, otras regiones españolas o el país en general tuvo puntajes similares a los de México, muy bajos. Esto es producto del involucramiento de los gobiernos subnacionales, de los gobiernos estatales, de las universidades y, por supuesto, de la empresa privada. A nivel universitario también hay iniciativas muy importantes como estas asesorías virtuales en matemáticas y ciencia para estudiantes en rezago denominada Aprendizajes para Todos, impulsada en México por el TEC de Monterrey y donde también participa la Universidad de Guadalajara en Jalisco. O este otro programa, Inclusión Matemática del CIDE. Estos son algunos ejemplos de esta indispensable vinculación de las universidades con la educación básica. Dejemos pues el camino de los lamentos y pasemos a las soluciones concretas también desde el ámbito local. Muchas gracias. Señal directa.